Vamos a comenzar nuestro recorrido por el Valle de Punilla visitando el Parque Autóctono, Cultural y Recreativo Los Terrones donde nos está esperando Héctor. Vamos a conocer un poco más de las actividades que podemos realizar en este lugar. ¡Vamos! Buenos días, bienvenidos al Parque Autóctono, Cultural y Recreativo Los Terrones. Yo soy Héctor, uno de los guías del parque. En estos momentos estamos situados en el camino corto dentro del parque. Tenemos dos recorridos. Un recorrido corto que es este, apto para todo público. Y un recorrido más largo de dos horas que es de una dificultad media-baja. El sendero largo consta de bajar 100 metros hasta el lecho de un arroyo. Se van a transitar 800 metros por ese arroyo. En esta época del año estamos con pocas lluvias, así que en partes va a haber agua y en otras partes va a estar seco. Ahí nos internamos en un cañadón, en un paisaje muy diferente al que se está viendo en este momento. Vamos a estar entre paredes de 100 metros de altura. Se van a estrechar estas paredes en algún momento en 5 metros entre pared y pared. Vamos encajonados en ese sendero. Se genera un microclima dentro del lugar debido a la humedad que aporta el arroyo y a los paredones que van a proteger esta humedad. Estamos dentro de una selva, dentro de lo que es el cañadón, con paredes cubiertas por helechos, jardines verticales, naturales. Para los amantes del trekking y las caminatas no se pueden perder de visitar el Parque de los Terrones, uno de los tesoros de Capilla del Monte. Por su belleza natural, sin dudas, este lugar está en la lista de atractivos obligados que cualquier viajero tiene que conocer. El viaje por el sendero, siempre acompañados por un guía habilitado, es una experiencia realmente inolvidable. Se cruzan arroyos, se atravesan cañadones y hasta se puede contemplar algunas cascadas. Hasta donde se mire, la majestuosidad de los Terrones sorprende y enamora. Una vez que se abre ese cañadón, vamos a tener una subida en pendiente, son unos 15 minutos de pendiente, se va a llegar a la cima, en la cima estamos aproximadamente a unos 1450 metros sobre el nivel del mar. Una vez que estamos en la cima, vamos a ir descendiendo después por el frente que se ve a nuestras espaldas. El recorrido lo llevamos a dos horas, dos horas y cuarto, pero el tiempo real de caminata son 50 minutos, se van a ir haciendo paradas con descansos, con explicaciones, charlas que van a ir dando los guías. Exclusivamente se hace con guía el recorrido largo, por cuestiones de seguridad y de conservación del parque. El paisaje natural de los Terrones parece pintado a mano. El color rojizo de las piedras se funde con la naturaleza verde que nos rodea para formar un entorno impresionante. Este parque nos invita a hacer trekking con nuestros sentidos. Al emprender el circuito, los guías nos comentaron que el silencio es fundamental en la caminata. De esta manera no alteramos el ecosistema que nos rodea y tenemos una oportunidad única de ver de cerca la fauna del lugar. Con estos tips y consejitos te aseguro que tu visita al parque autóctono, cultural y recreativo de los Terrones será una visita espectacular. Bueno, ¿por qué el viajero tendría que visitar los Terrones? Porque no se imagina nadie. El 100% de las personas que vienen no se imaginan a dónde van a venir. O sea, esto pueden llegar a imaginarlo, pueden tener más o menos una expectativa de esto. Pero lo que van a ver dentro de lo que es el Cañadón, eso no se lo imagina nadie. He pasado años preguntándole a la gente, estando ahí adentro, si se lo imaginaban y el 100% de las personas no se lo imaginan. O sea, muchas veces vienen con la expectativa baja y dicen no, que vamos a estar dos horas caminando ahí adentro, ahí arriba, porque eso es lo que se piensan y no saben qué es estar ahí adentro. Estar rodeado de esos paredones, de toda esa naturaleza, les cambia la cabeza a todo el mundo. Hasta los que no quieren entrar, entran y se van con la cabeza cambiada. Así que está buenísimo. Los invitamos a que nos visiten en la época del año que ustedes quieran venir. Siempre van a vivir una experiencia diferente. Incluso si han venido antes y vuelven a venir, pueden venir 100 veces que siempre van a vivir una experiencia diferente. El parque va cambiando hora a hora y en las diferentes épocas del año también. Así que un lugar para el asombro le pusieron cuando organizaron este parque y realmente es así, se van a asombrar cada vez que vengan, va a ser otra experiencia. Los Terrones es un destino único. ¿Qué esperás para visitar este imperdible cordobés?